7 de la mañana con 15 minutos y ya estamos junto, Iván Torres, para revisar el pronóstico del tiempo y lo decíamos al comienzo del programa, las lluvias que al menos aquí en Santiago, Iván, todos acá estamos echando de menos. Oiga, relajada la música, pero no sé si todos están tan relajados. Cuéntenos, a ver. Yo siempre relajado. A ver. No, no hay antecedente de lluvia en Santiago. A pesar de que algunas personas dicen que han caído gotitas en Melipilla, no tengo antecedentes, pero es probable porque hay nubes que están cargadas de agua. ¿Y la gente salió de noche con el paraguas? No, yo creo que la gente salió de noche con el paraguas, si iba a llegar después de las 8 de la mañana, 9 de la mañana, no sé para qué salió con él porque a lo sumo era hasta las 8, 9 de la mañana. Bien, vamos a ver información meteorológica porque precipitaciones se han registrado en la quinta región. Sin embargo, esta no es la carta, hay que decirlo porque hay un nuevo sistema frontal que viene aproximando hacia el sur. Tenemos un pequeño error. El error también es mío, así como la lluvia, este también es un error. Pero la verdad que esas precipitaciones han estado presentes durante toda la noche, justamente en la quinta región, no alcanzó para Santiago, está bastante debilitado. Sin embargo, todavía pueden caer algunas gotitas en la mañana producto del tipo de nubosidad. No significa que esto se está activando o finalmente que el sistema frontal se ha atrasado. Simplemente es por el tipo de nubosidad que podrían eventualmente caer algunas gotitas, pero obviamente esto va a quedar en el olvido porque rápidamente vamos a quedar con nubes parciales en la capital durante este transcurso de la mañana. Está nublado, pero esperamos nubes parciales y una máxima estimada en 14 grados. Ayer fue 15.5 y esperamos 14 grados en Santiago. Iván nos pregunta mucho cómo sigue la jornada, sobre todo en el sur, en el norte también del país. Vamos a ver el detalle. Sí, en el sur hay un nuevo sistema frontal. Ayer lo veíamos como línea de instabilidad. Se formó un sistema secundario, dejando precipitaciones el día de hoy y además viento nuevamente muy fuerte. Hasta 100 kilómetros por hora, especialmente en el tramo de la región de la Araucanía hasta la región de Los Lagos. Mientras tanto, el norte se mantiene bastante estable. El quique con mucha nubosidad, Antofagasta despeja y la serena también va a despejar con una máxima de 16 grados. En la quinta región va a despejar, a pesar de las lluvias, va a despejar Valparaíso con 16 grados. Rancagua, también algunos chubascos aislados, finalmente queda parcial. En Talca, todavía hay lluvias, pero queda parcial. Atención, amigos de Chillán y Concepción, todavía hay precipitaciones el día de hoy. A pesar de que en la mañana, por lo menos en Chillán, no hay precipitaciones. En Concepción, solamente algunos sectores, pero en general continúan las lluvias y el viento moderado. Desde la Araucanía, ya hasta la región de Los Lagos, precipitaciones y viento moderado que pueden alcanzar hasta 100 kilómetros por hora, especialmente en el borde costero, la máxima bastante baja, entre los 7 y los 10 grados. En la región de Aysén, también hay viento fuerte el día de hoy, incluso precipitaciones de agua, nieve y de nieve durante la mañana y también a fines del día. Para Puerto Natalia, algunos chubascos en Punta Arena, cielo parcial. Y en Puerto Willem, con algunos chubascos matinales y después solamente nubes y una máxima bajita de 2 grados. La Isla Rey Jorge, 15 grados bajo cero, con nevada y ventisca, chipiálogo Juan Fernández, 13 grados, cielo nublado, Isla de Pascua nublado, a ratos parcial, con chubascos máximas de 20 grados. Claro que los chubascos son para fines del día. Reiteramos que en Santiago está nublado, pueden caer gotitas, no se alarme, tipo nubosidad, pero finalmente va a quedar parcial con una máxima baja de 14 grados. ¿Cómo siguen los próximos días? Para este día jueves, vamos a tener una temperatura de unos 15 grados. El viernes se nubla también el día sábado y el domingo aparece el sol, pero en horas de la tarde. En general, el tiempo se ve estable. Pueden caer gotitas el día de bien en la mañana por el tipo nubosidad, pero no hay ningún sistema frontal de importancia acá en Santiago. Hoy entonces, a 14 grados, si caen gotas, no se alarme, es por el tipo nubosidad. Ese es nuestro informe y las gotas se las quedamos debiendo para ahora. Otra oportunidad. Ya, así parece. Tienen la oportunidad de ir a dar algunas explicaciones ahí todavía en Facebook. Para allá vamos. Ya vamos a estar con ellos.